No, 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 no. De ninguna manera te vas a poner ese vestido. ¿Pero qué tú? No, no, mirá, será muy lindo de acá, voy a escotado, pero acá, estos fruces que te hacen ahí. Yo quiero que luzcas esa figura que Dios te dio. No, pero yo soy sencilla. Vos, por eso, déjame piola a mí, que yo sé lo que te digo. Bueno, pero no te entiendo por qué. ¿No entendés? Decime una cosa, ¿para qué te compraste este vestido si vos te lo vas a poner? Porque si no, no te callabas, por eso me lo compré. Ah, si fuera por vos, ya me quedé como la novicia rebelde. Pero ese es muy apretado, a mí me da vergüenza, es mí al cuerpo. Pensá que al casamiento... No, renovación de votos no es un casamiento. Bueno, lo que sea, pero pensá que ahí van a ir mucha gente, mucha gente de diferentes partes, y yo quiero que te vean bonita, para que todos te miren. Después de la novia, la muchacha más linda vas a ser vos. No, voy a ser lo que soy, punto. La chica más bonita que yo conozco. No exageres, no exageres. No, yo no exagero. Tenés cuidado, tenés cuidado de dónde ponés los ojos. No los pongas en un lugar que no deben estar. A mí ese playboy no me gusta nada. ¿Quién es el playboy? Habiendo muchachos tan interesantes, tan buenos mozos. ¿De quién hablás? Que no entiendo. ¡Quédame, Robby! Ay, mira, ¿sabés qué? Aparte escuchaste mal, porque no es un playboy. Y bueno, está bien, me voy a poner el vestido que vos querés y punto, y ya está. Ay, te das cuenta, tía, ya te das cuenta. Después de todo, ella me hace caso. Y cuidado si Robby te quiere llevar a otro lado. Ojito. No me voy a cambiar porque se hace tarde. Qué guapa estás, pulperita. ¿Estamos bien para la foto, morocho?